Nosotros somos Telediario, tenemos también muy buenas noticias, vea usted, más de 400 familias se han visto beneficiadas en este proyecto del plan Trifinio, que reúne, por supuesto, beneficio y apoyo a muchas de estas familias de las comunidades que están unidas por estos tres países del área centroamericana. Y para tener más información al respecto, nos enlazamos en estos instantes con la periodista Mabel Saucedo, ella se encuentra en uno de estos puntos de conexión del Trifinio, nos encontramos directamente en el sector de Chiquimula, hasta la Perla de Oriente. Nos enlazamos contigo, Mabel, muy buenos días. Comanderas y televidentes, ahora nos hemos trasladado a Santa Rosalía, Esquipulas, Chiquimula. En este lugar se lleva a cabo otro proyecto que son de estufas ahorradoras, pero en este caso nos van a explicar a través del plan Trifinio. Erickson, ¿en qué consiste este proyecto? El proyecto consiste en proporcionarle a las familias, en este caso hablamos de 440 familias de la región del Trifinio, que han sido beneficiadas con estufas ahorradoras de leña, que se han permitido que por cada una de las estufas se logre una reducción del consumo de esta leña en un 60%. ¿Qué significa esto? Que nos ayuda a que en el territorio se evite la corta o la eliminación de bosques en aproximadamente de 60 hectáreas. En la parte ambiental, en la parte económica, esto ha contribuido a un ahorro de aproximadamente de 3.500 quetzales al año por familia, según algunos términos que hemos manejado, que se relacionan al dejar de ir a extraer la leña por el tiempo y por la compra. Y el beneficio también en la parte de salud por dejar de inhalar el humo que genera esta estufa. Muchas gracias, Erickson. Y es que precisamente con relación al área de salud, vamos a acercarnos acá con una de las beneficiarias, quien es la que hoy nos ha abierto las puertas de su vivienda, doña Sonia Samayoa. Doña Sonia, cuéntenos qué beneficio usted nos comentaba, algo acerca de que su hijo padecía de los pulmones. Sí, así es. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos. Fíjense que, pues sí, mi hijo cuando estaba más pequeño, ¿verdad?, y cocinábamos en pollo juego, como decimos, ¿verdad? Sí, él padecía más de los pulmones, pero ya después que recibimos esta ayuda, pues mi hijo también ha mejorado. Ahora, pues él ya está más sano, ¿verdad? Muchas gracias, doña Sonia. Y es que acá vemos cómo es que se compone esta estufa ahorradora. Prácticamente tiene acá su área de combustión, en donde se coloca la leña. Es una cámara y acá está la plancha también y también su chimenea para evitar que el humo quede en el interior de cada una de las viviendas. También otra de las beneficiarias es doña Flor Cortés. Doña Flor, cuéntenos cuáles son los beneficios que ustedes han recibido. Bien, antes que nada, pues déjenme saludarles a todos. Quiero decirles que el beneficio que hemos tenido es bastante absoluto y grande para todas nosotras como beneficiarias. El beneficio más grande ha sido, pues, de que cada uno de nosotros hemos obtenido el ahorro de toda la economía, pues, en tanto en leña como también en salud, ¿verdad? Porque nuestra salud ha sido más buena para toda la familia y ha sido un beneficio más grande que nos ha ayudado cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y es que también en este caso vamos a conocer parte de lo técnico. Es con Erlinda Resinos, quien nos da más detalles. Bien, el proyecto ha permitido disminuir la tala ilícita, ¿verdad?, de los bosques, especialmente en las áreas de reserva de la región Trifinio. Y esto se ha realizado en coordinación y vinculación de los gobiernos municipales, especialmente con las unidades de gestión ambiental y las direcciones de la mujer. Muchas gracias. Y es que en este caso, pues, son varias las familias que utilizan este tipo de estufa ahorradora. En este caso, pues, ya no utilizan, le llamaban pollos, ¿verdad?, polletones, polletones que eran los que emanaban, pues, más humo y con ello, pues, también generaban más daño a su salud y también generaban más gastos de recursos naturales. Así que esta es la información que podemos indicarles de lo que sucede acá al oriente de nuestro país en una aldea de Esquipulas, Chiquimula. Así que con esta información, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Muy buenos días, muchísimas gracias por este reporte. ¿Qué importante es cuidar los recursos naturales y, por supuesto, la salud? Y vea usted con este, con esta donación, con este regalo a las familias, las estufas ahorradoras, pues, no solamente, pues, están beneficiándose, pues, ellos, sino que también es un llamado a la conciencia para que puedan, de una u otra manera, pues, mejorar los recursos y el ambiente. ¡Gracias!